Hola, bienvenido al video de fitness funcional de movilidad en la cama. Para este video necesitarás un tapete de yoga para realizar los ejercicios en el piso o también puedes hacerlos en tu cama. El objetivo de estos ejercicios es ayudarte a mejorar tu movilidad en la cama. ¿Qué es la movilidad en la cama? Bueno, es tu capacidad para rodar y reposicionarte en tu cama con comodidad y facilidad. Ten en cuenta que, dependiendo de tu capacidad, es posible que necesites la ayuda de tu compañero de apoyo para reposicionar y reorganizar tu cuerpo antes de algunos de los ejercicios, pero te lo informaremos de esos. Para este video de ejercicios necesitarás una toalla, una botella de agua o una pesa de mano. Empecemos. Entonces, el primer ejercicio es el estiramiento de una sola rodilla al pecho. El objetivo de este ejercicio es mejorar la flexibilidad y extensibilidad de la espalda baja, los glúteos y posiblemente los tendones de la corva. Sigamos adelante y comencemos. Así que adelante, tira la rodilla hacia el pecho. Vas a sostenerlo suavemente ahí. Mientras lo sostienes, deberías sentir un tirón relajado a través de esos músculos que acabamos de identificar. Si necesitas ayuda para asumir la posición, por favor comunícate con un compañero de apoyo para ayudarte a mejorar y mantener la posición y la postura. Trata de no ejercer demasiada presión sobre tus brazos y hombros mientras haces eso. Una alternativa sería utilizar una toalla para ayudarte a relajar los brazos y la parte superior del cuerpo. Pasando al otro lado. Adelante. Levanta esa rodilla hacia el pecho. Tira bien y con firmeza hasta que sientas un estiramiento suave y relajado a través de esos músculos. Nuevamente, una opción alternativa sería usar una toalla para ayudar a mejorar el estiramiento. 10 segundos. Gran trabajo. Y relájate. El siguiente ejercicio son las rotaciones del tronco lumbar. El objetivo de este ejercicio es ayudarte realmente a mejorar y optimizar el rango de movimiento de tu columna. Ten en cuenta que si tienes antecedentes de problemas de columna en los que un proveedor de atención médica te ha indicado que evites torcerte, este no es un ejercicio apropiado para ti. Empecemos. Va lo más lejos que puedas en cada dirección. Deberías sostenerlo durante unos 5 segundos, de 3 a 5 segundos, lo cual es más cómodo. Siente ese tirón suave. Gran trabajo. Una alternativa sería hacer una pierna a la vez si te resulta más cómodo. Como recordatorio, no presiones hacia el dolor. Buen trabajo, chicos. Ya pueden parar. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es trabajar en la estabilidad que te permite iniciar un movimiento de rodar. Y para lograrlo, hacemos una inclinación pélvica con algunos ejercicios de brazos por encima de la cabeza. Sigamos adelante y comencemos. Para empezar este ejercicio, necesitas hacer una inclinación pélvica, lo cual es estabilizar la pelvis y los músculos abdominales empujando la parte baja de la espalda hacia la colchoneta. Una vez que hayas estabilizado esos músculos, levanta esos brazos por encima de tu cabeza, ya sea usando la toalla como se demuestra o entrelazando los dedos y levantándolos por encima de tu cabeza. Una opción adicional es utilizar un plato. Gran trabajo. Nuestro siguiente ejercicio es un abdominal oblicuo. El objetivo de este ejercicio es ayudar a trabajar los músculos de estabilización centrales que se requieren para iniciar un movimiento de rodar. Sigamos adelante y comencemos. Estabiliza tu pelvis primero haciendo y activando esta inclinación pélvica. Levanta un brazo por encima de tu cabeza y extiende la mano hacia la pierna opuesta. Realmente deberías sentir una participación fuerte de tus músculos centrales, específicamente los músculos oblicuos y abdominales inferiores. Lo que deberías evitar es levantar con los músculos del cuello, que no están diseñados para ayudar a iniciar el movimiento de rodar. Gran trabajo. Debido a que es importante tener la capacidad de rodar en ambas direcciones, hagamos lo mismo en el lado opuesto. Activa la inclinación pélvica, extiende el brazo por encima de la cabeza y a lo largo del cuerpo, metiendo el cuello hacia adentro, sin activar los músculos del cuello, sino realmente activando los músculos abdominales oblicuos. Lo estás haciendo genial. Si te resulta muy difícil realizar todo el rango de movimiento, recuerda que la calidad es más importante que la distancia. Gran trabajo. El siguiente ejercicio son los puentes. Los puentes se utilizan para ayudar a fortalecer los músculos posteriores o los músculos de la espalda y las nalgas. La relevancia de esto para la movilidad en la cama es que te permite moverte y reposicionarte. Así que sigamos adelante e intentemos hacer ejercicios puente. Ten en cuenta que esta posición, al igual que algunas otras, puede requerir un poco de apoyo de tu compañero de apoyo para doblar las rodillas y anclar correctamente los pies. También puedes usar el armazón de tu cama como otra forma de ayudar a estabilizar tus pies. Estabiliza tu columna inclinando primero la pelvis. Levanta las caderas lento y controlado arriba y abajo. Cuando hagas este ejercicio, asegúrate de ejercer la presión a través de los talones, más que de los dedos de los pies, para lograr una buena activación de los glúteos. Mantén esa columna bien estable unos segundos más y relájate. ¡Gran trabajo! Solo una demostración rápida para unirlo todo. Esto es hacer puentes y su valor con acurrucarse y reposicionarse en la cama. De manera similar, mira cómo puedes juntar todas estas actividades para completar una rotación completa. Felicitaciones. Has completado el video completo del ejercicio de movilidad en la cama. Esperamos verte pronto.